¿Qué sacas con fingir el amor que me dabas? Si sabes que algún día te la van a cobrar Y tendrás que llorar con profundo dolor Hasta que veas sangrando tu pobre corazón No me pesa el haberte querido A pesar de lo falso que fuiste conmigo Que te di lo mejor de mi vida Y tú lo pagaste con odio y olvido Hoy te vas con un nuevo querer Que mañana también dejarás Hasta que un día te lleve la suerte a implorar Un amor que ya no encontrarás No me pesa el haberte querido A pesar de lo falso que fuiste conmigo Que te di lo mejor de mi vida Y tú lo pagaste con odio y olvido Hoy te vas con un nuevo querer Que mañana también dejarás Hasta que un día te lleve la suerte a implorar Un amor que ya no encontrarás Hasta que un día te lleve la suerte a implorar Un amor que ya no encontrarás 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 Un amor que ya no encontrarás